Música Estamos prestes a entrar en Yom Kippur Y dice Usefer Ajinuj Sobre la grandeza de Yom Kippur La grandeza de Yom Kippur Vean bien Si hayam mechazdea aquel al briotaf Da benevolencia de Hashem sobre sus criados Likwa laem yom echad bashanah Para fixar un día No ano Lecapará Para expiação Al achataim Sobre los pecados Y machuá shiachuvu Com a chuvá que a pessoa faz Diz Uchinuj Si elu hitkabetsuavu no tabriot chana ve chana Pues si no teria este día anual De limpeza Vamos llamar así Entonces iría acrescentando Y aumentando los pecados Y después de dos O tres O mais anos Y te hayeva Olam Kliya No chiamai sustentabilidad del mundo Alquem ra'abe chokmato baruchu Después que Hashem designó este día Para expiação Entonces este día Tiene una fuerza especial No solamente por el día Sino que Hashem Ajuda para esta expiação Hasta aquí las palabras del Hinoj Eso es motivo de alegría Meos caros amigos Chega a Yom Kippur Y nos tenemos que estar felices Que llegamos no día Que podemos limpar a ficha A persona tiene que estar feliz Porque ganha o perdón Y eso que dice Rabi Akiva Bienaventurados Israel Quien purifica vocês Así como Mikve purifica Os impuros Así que Osurchu purifica Am Israel Aonde? Cuando? En Yom Kippur Entonces vamos a entrar En Yom Kippur Nos vamos a hacer viduy Nos vamos a jejuar Vamos a rezar Y vamos a hacer chubán juntos Para poder ganha esta limpeza Esta expiação Depende de nosotros O día Ya está ahí A fuerza del día Está ahí A ayuda de Hashem No día de Yom Kippur Está ahí Nos tenemos que apenas aproveitar Se prepare Mentalmente No estoy pensando Unos relevos O cuando termino Kippur Para poder comer A bolacha No Se concentra En la reza Pesa Para Kadosh Yorujú Que perdoe Seus pecados Que no son pocos Y así A partir de Yom Kippur Vamos a estar con la limpa La espécie de limpa Jatimá Toba Para todo Am Israel Amén Toba Toba